buenos días sobrinos del manual cómo están pues bueno esta aventura la empezamos desde tempranito ya son las cinco y media nos está esperando el autobús vamos en excursión a un lugar que se llama las huertas muy bonito así que espérense a ver cómo nos va bueno pues ya después de unas horas de viaje pues ya ya llegamos ya estamos aquí la verdad es que es un lugar muy chido ahorita vamos a pasar aquí a donde nos revisan y seguimos grabando va bueno pues ya llegamos ahora sí voy a explicarles un poquito mientras avanzamos las huertas es un lugar que está en Tlalquitenango un lugar la neta muy padre se pueden quedar a acampar y banda la neta si vengan con mucho cuidado el camino es algo especial y tiene varias curvas está muy de subida muy de bajada este es un poquito complicado el acceso para poder llegar pero es un lugar que totalmente vale la pena así que sin ningún problema yo sí se lo recomiendo la entrada a nosotros nos costó 80 pesitos no sé si haya sido porque es día del padre en este día pero está chico vamos a comprar un short porque no traje mi short se me olvidé mi short entonces hay una una tienda de artículos de playa dice ahí entonces ahí podemos comprar el short si igual si se les se les olvida algo así pues ya lo vamos a poder comprar para que no se preocupen por si vienen y no traje short pues nos damos cuenta de que hay un buen de gente casi siempre a los balnearios que vamos no hay tanta gente pero pues hoy es día del padre se está grabando este video en el día del padre saludo a todos los papás a mi papá y al papá de la que está en la cámara saludos a todos los papá pero si no hay algo de gente y es bien temprano son aquí como las 7 y algo 8.37 y no hay un chingo de gente entonces pues yo creo que igual vamos a tener que apurarnos a grabar porque va a llegar más gente y no va a estar tan chido para grabar pero vamos a apurarnos la neta se ve padre hay un montón de gente está chido pero si vamos a tratar de grabar lo más rápido posible para que se vea bonito pero si vienen en un día festivo pues nada más venganse lo más temprano posible para tragar a los chidos la vista que tiene la verdad este lugar es espectacular yo creo que a cualquiera que le guste la naturaleza sin ningún problema se la va a pasar muy bien aquí de este lado se ve una pequeña caballita que rentan entonces ahí puedes quedarte a dormir si tú gustas los precios de las caballitas estaban al principio pero igual aquí los vamos a poner de nuevo también te dejo tus redes sociales por si lo quieres planear mejor llevando a lo que si recomiendo un buen es el que se renten un lockercito ya para que dejen sus cosas aquí pues si están 2 3 el precio son 100 pesos más 150 de depósito y ya tienes que entregarlo todo y ya propicia cuando te viste todo ese relajo de andar ahí con todas estas chingaderías por acá entonces pues está mejor si vienen con niños no hay ningún problema también hay áreas muy pequeñitas como esta que vemos que es una alberca como chapoteadero en la cual los niños van a divertir sin ningún problema hay varios lugares aquí donde nace el agua este es uno de ellos miren amigos esta parte de aquí es lo más bonito que hay en lo personal me gusta muchísimo es el borbollón un lugar donde te puedes aventar los clavados bien perrotes y 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 todo lo que sea natural a mí me encanta entonces la neta a mí sí me está gustando mucho pero la neta también el que hay bastante gente también no es como que puedas estar como muy a gusto lo chido también es el que hay mucha naturaleza hay pececitos hay cangrejos y obvio está prohibidísimo tocarlos o sacarlos del agua si vas a venir a estos lugares respeta mucho todas las indicaciones que no por nada están la verdad si es un lugar bastante lindo para venir con familia la neta está padre hay espacios donde pueden dejar la comida pueden tener una mesa pueden pasarla chido y hay lugares también donde puedes estar con los niños disfrutando sin ningún problema no todas las partes de aquí son ondas eso es lo bueno para que puedas disfrutar con tus hijos bueno pues cinco horas después terminamos nuestro viaje la verdad estoy súper súper cansado ay eso de andar en el agua hasta ya está yo ya está ya me voy a subir al autobús y voy a quedar bien cansado decidimos venir en excursión porque la neta es el que venir a estos lugares es lejos y pues cansado y manejar en moto manejar en coche si no estás acostumbrado pues mejor no lo hagas va yo sí te recomiendo un buen una excursión mi amiga Dani hizo una la verdad muchas gracias por la invitación Dani que gusto verlos y bueno el lugar 10 de 10 me encantó muchísimo así que sin ningún problema puedes venir y puedes disfrutarlo muchas gracias por ver el vídeo y recuerda que aquí vamos a estar haciendo más videitos corte el puntoRobles y yo me hastasurcemos